que tremenda bendición poder estar en esta maratónica y ser parte de este equipo de hombres y mujeres que están recibiendo palabra de Dios para tu vida la palabra de Dios para este año y para todos aquellos que nos están viendo es levántate no te quedes en ese estado no dejes que las circunstancias las adversidades las crisis económica la pandemia y todo lo que estamos viviendo te condicione a vivir en ese estado y qué interesante lo que dice Neemías palabra poderosa y en respuesta le dije el Dios de los cielos Él nos prosperará y nosotros su siervo nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén Neemías 2.20 parte de los judíos que había quedado en Jerusalén porque la otra parte habían sido llevados como esclavos por el pecado habían quedado en Jerusalén pero habían quedado devastados los medios de protección que son las murallas habían caído y estaban hechas cenizas estaban viviendo el peor momento de su vida sufriendo humillaciones hambruna necesidades enfermedades ruina y la burla de todos aquellos que conocían al pueblo de Dios pero qué interesante la actitud de Neemías este hombre se levanta y toma una resolución y dice este no es el final vamos a buscar a Dios le dice al pueblo vamos a buscar ese Dios con el cual tenemos un pacto de generación en generación Dios se ha mostrado como un Dios de pacto y es un Dios también de promesas y es un Dios que no altera los pactos cuando un pueblo se humilla así que se acerca el pueblo que estaba totalmente devastado y le dice necesitamos entrar en oración, ayuno y clamor y pidamos perdón a ese Dios que se compadece a ese Dios que estaba con el de corazón humilde y el pueblo empezó a orar, a ayunar, a clamar, a pedir perdón a reconocer que habían ofendido a Dios el pueblo empezó a buscar otra vez la presencia de Dios no solamente se arrepintieron empezaron a buscar la presencia de Dios porque la presencia de Dios te da vida, te restaura, te sana, te libera te levanta la moral y eso era lo que necesitaba ese pueblo la presencia de Dios ese pueblo empieza a creer que Dios podía restaurarlo todo ese pueblo empieza a creer que Dios podía a través de la fe las oraciones y los ayuno volver, amarlos, volver a bendecirlo volver a restaurarlo que tremendo como un hombre puede hacer la diferencia tú que me estás viendo en tu casa tú que me estás viendo en un hospital tú que me estás viendo quizás en el trabajo donde quiera que estés un hombre hace la diferencia cuando hay alguien que resuelve buscar a Dios de todo su corazón cuando hay alguien que resuelve creer en Dios tomar el pacto que existe a través de la cruz tomar las promesas de Dios y buscar a Dios de todo corazón todo puede cambiar esa es la palabra para comenzar este año levántate levántate y empieza a hacer lo que tú sabes que tienes que hacer búscame de todo tu corazón cambia de actitud depende de mí no dejes que todo lo que está pasando te define no dejes que tu fe se ahogue hay un Dios que es más poderoso que todo lo que hemos vivido y que nos puede dar aún la gracia y el favor para sobreponernos y hacer lo que humanamente no podríamos hacer así que corre al altar corre al altar totalmente resuelto a unirte a nosotros porque vamos a aclamar a ese Dios que todo lo puede vamos a tener tiempos para buscarle de todo nuestro corazón para volver a ponerlo en el centro vamos a tomar el pacto que tiene con nosotros y las promesas no vamos a pensar tanto en lo que hemos perdido no vamos a pensar tanto en la crisis en la enfermedad en el momento doloroso porque a veces cometemos ese error nos enfocamos mucho en lo perdido en el problema en la enfermedad en vez de enfocarnos en ese Dios que todo lo puede y dice la Biblia para aquellos que la están pasando mal y que han perdido seres queridos todos los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien Dios te dice la vida es así esa es su naturaleza pero en medio de todo lo que pueda pasar yo estoy con el de corazón constrito y humillado aquel que se presenta delante de mí con humildad y plenamente convencido que yo lo puedo sostener y que aonde las cenizas yo lo puedo levantar yo te pido que en este momento corras al altar y presentes tu imposible la necesidad de ese milagro que necesitas corre al altar con un corazón agradecido adelantado dile Señor sé que así será estaba esperando este momento Señor para recibir una palabra tuya sé que así será y escucha algo hay algo importante que tienes que hacer trae una ofrenda de pacto que es una ofrenda de pacto cuando Jesús estaba pasando por cierto lugar escuchó 10 leprosos le dijeron Señor Señor ten misericordia de nosotros y sánanos sabes que le dijo el Señor vayan al sacerdote preséntense lleven la ofrenda las ofrendas son expresiones de gratitud y de honra de confianza sellan lo que Dios está haciendo por ti porque no puede ser indiferente y además que es una señal de tu fe así que corre al altar trae tu imposible trae ese problema trae esa necesidad vamos a estar orando vamos a estar clamando y vamos a creer que así como Dios levantó a Neemías a este pueblo Dios lo va a hacer contigo así como Neemías marcó la diferencia tú y yo vamos a seguir marcando la diferencia hasta que Dios venga por nosotros porque mientras no nos falte la fe mientras llevemos a nuestra familia al altar mientras le recordemos a nuestra familia que tenemos un pacto con Dios a través de Jesucristo mientras le recordemos a los nuestros y al mundo entero que tenemos un pacto y promesas que se tienen que cumplir con aquellos que buscan a Dios de todo su corazón se arrepienten reconocen su error su falta todo puede cambiar corre al altar corre al altar Dios hará cosas tremendas ya las está haciendo ya las está haciendo un Dios ilimitado poderoso de milagros de prodigios de señales de maravillas esa gente que está corriendo a traer al altar su problema está empezando a hacer latir el corazón de Dios porque la Biblia dice es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan sabes cuánto le agrada a Dios lo que estás haciendo pero también tu cántico tu alabanza vamos a ir un tiempo de adoración porque necesitamos dar gracias por lo que Dios ya está haciendo al regreso vamos a estar orando porque la fe la oración direcciona en el curso de tu destino yo quiero que alguien allá diga conmigo amén dije la oración la fe el pacto que tenemos con Dios direcciona tu destino te llevan a tu destino las decisiones que tomes hoy día van a determinar la forma como Dios va a obrar los próximos días meses y todo este 2022 alguien que diga conmigo amén tu enfoque estará en lo que Dios va a hacer contigo no necesariamente en lo que perdiste en lo difícil que lo ha pasado todos pasamos por esos momentos pero nuestro enfoque tiene que ser diferente como Nehemias me resuelvo a creer que aún de las cenizas Dios me levanta Dios levanta mi economía Dios levanta mi familia Dios cambia mi ciudad tienes que primeramente creerlo después tiene que pasar a tu mente luego lo tienes que declarar y luego te tienes que levantar y actuar y hacer tu gestión te aseguro que Dios te va a dar dirección te va a dar creatividad estrategias vas a quedar sorprendido y una vez más lo vas a glorificar adoremos al Rey al Todopoderoso Vista 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 Gracias por ver el video.